Quien tuviera la dicha de tener tu carita, de causar tu sonrisa Eres una atracción, ma, eres mi tentación Ay, me quemas más que el sol, ay, por ti pierdo el control Ya, tu miola de calor Dime, ma, ¿qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Muévete así, al ritmo que me vuelve loco por ti, bebé Dime, ma, ¿qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Quédate aquí, te juro que si pruebas vas a querer volver Dime, ma, ¿qué pretendes? Con esa mirada que me enciende Con tus movimientos me sorprendes, estás tan linda ¿Por qué no te vienes conmigo? ¿Qué hay que hacer? Vamos a pasarla chido, a hacer algo tranqui, algo tranquilo Prefieres whisky, un vaso de vino, de hilo que nos separe el destino Vamos a rumbear, vamos a rumbear La idea es dejarnos llevar Lo que pase aquí se va a quedar Me gustas tanto, no se hable, ma ¿Qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Muévete así, al ritmo que me vuelve loco por ti, bebé Dime, ma, ¿qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Quédate aquí, te juro que si pruebas vas a querer volver Dime, ma, si te habían hecho una propuesta, algo como esto Tú me disculpas si te molesto, mejor te advierto si me aprovecho Mejor pido perdón que permiso Yo vengo soltero y sin compromiso No, respondale, ponga sin servicio el phone Dime, ma, ¿qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Muévete así, al ritmo que me vuelve loco por ti, bebé Dime, ma, ¿qué hay que hacer? Te vas conmigo y la pasas bien Quédate aquí, te juro que si pruebas vas a querer volver Ya, Jaci, mami Yona Yona Cruz, bro No, no, no